Tras tres años de investigación, destacados científicos y expertos cerveceros de Kalzberg han recreado la primera lager de calidad del mundo en una edición limitada de 20.000 unidades, Kalzberg Original 1883. Por primera vez en España y solo durante la campaña de Navidad, se podrá probar la auténtica cerveza que tomaban nuestros antepasados, fruto del llamado Proyecto Rebrew. Este proyecto empezó de manera casual tras el hallazgo de una de las primeras cervezas Kalzberg encontradas en las antiguas bodegas de la fábrica de Copenhague. El proceso de producir esta cerveza es básicamente lo mismo que producir cualquier cerveza. La dificultad en este caso ha sido de encontrar la receta original y las procedencias usadas en 1883. Tres años después, el resultado ha sido que expertos e investigadores de Kalzberg, liderados por Eric Lund, maestro cervecero de la marca, han conseguido recuperar un sorbo de historia en lo que se considera el origen de la mayoría de las cervezas tipo lager actuales, con un producto que recrea meticulosamente el sabor de finales del siglo XIX.